Cuidado. Eso es, el escalón, mi hija. Ay, ya, papá, eres la sorpresa. Dime, por favor. Ah, ya falta poco. Ahora la verás. ¿A mí? ¡Claro! Es tu regalo de 18 años. Ay, gracias. Está padrísimo. Espero que lo disfrutes, hija. Bueno, ya solo falta que aprendas a manejar para que lo puedas hacer genial. Por eso no hay problema. Ya le inscribí en un curso de manejo, pero seré yo quien le dé su primera clase. Y de seguro voy a aprender muy bien. Viste muy buen maestro cuando me enseñas a tomar en bici. Y no duda que me vayas a enseñar igual de bien para manejar. Ay, gracias. No olvides ver tu retrovisor y tus espejos cuando hagas el cambio de carrera. Y también pon tu direccional. Sí, muy bien. Muy bien. Traes tu licencia, ¿verdad? Ups, se me olvidó por salir corriendo, por favor. Muy mal. Nunca debes manejar sin tu licencia para evitar problemas. Vamos a tener que estacionarnos para yo regresar el coche a la casa. Qué lástima, porque me estabas enseñando muy bien. Bueno, si quieres vamos por tu licencia y le seguimos. Vamos. Vamos. Eso es. Bueno, qué bueno que nos estacionamos, porque no puedes distraerme con el celular. Ay, es rápido, papá. Esas sonrisitas y me hace que es algún muchacho, ¿verdad? Ay, no, para nada. No, esperes mi amiga, que me están andándome bien. Bueno, o sea, la verdad sí hay chavos que me buscan, pero ahorita ni pensar en una relación, no. No puedo negar que soy un papá celoso y me gusta lo que dices. No quiero compartir tu cariño con nadie, porque eres la razón de mi vida. No te preocupes, papá. Porque, de verdad, ahorita yo no tengo la intención de conocer a nadie. Te quiero muchísimo. Y tú eres el único con el que quiero compartir toda mi vida. Qué rápido regresaron. Pensé que la clase iba a durar meses. Se me olvidó la licencia y venimos a recogerla. ¿Estás bien? Cuando veníamos para acá me empezó a doler la cabeza. ¿Te molesta si nos quedamos en la casa para poder descansar? Claro que no, papá, al contrario. Vete a acostar un rato y así se te quita. Te voy a hacer caso. Me voy a tomar una pastilla y me dormiré un par de horas para estar mejor. No me gusta ver a mi papá mal. A mí tampoco. Ha tenido días muy presionados en su trabajo. Seguro seré tres. Sí, mamá. Tenemos que consentir mucho para que se olvide de tantos problemas. ¿Qué te parece si le hacemos el pastel de chocolate que tanto le gusta? Va. A mí tengo que aprender esta receta para poder hacer hasta con nosotros. ¿Cómo sigues, papá? Todavía me duele un poco la cabeza, hija. Entonces sigue descansando. Te voy a traer el pastel que te preparamos mamá y yo con un poco de leche, ¿va? No, no, no. No te preocupes. Voy con ustedes. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Pues... Ah... ¡Papá! 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 ¿Qué tiene? ¡Papá! ¡Papá, ven! ¡Papá, ven rápido! ¡Papá! ¡Mapá! Lo siento, pero tengo malas noticias para ustedes Su esposo sufrió un neumonio Ay, no, no puede ser cierto, no es verdad Pero sí va a poner bien Estamos haciendo todo lo posible para que así sea Pero tengo que ser sincero con ustedes El estado de su esposo es crítico Cualquier novedad tiene que informarles Con permiso Gracias Mi papá no se puede morir No se puede morir De verdad que eres un necio Te dije que me dejaras a mí cargar la bolsa Mira nada más Ya vienes todo agitado Ay, ma Tienes que empezar a tanto Ya sabes que me agitó por lo de mi corazón Es por eso que me estresa tener esta enfermedad Pues sí, por eso mismo tienes que tener más cuidado Tu corazón está bien y... Y debes ser más pudiente, hijo No, sí, ma Justo para eso quiero ser doctor Para curar a todas las personas que tienen miocardiopatía como yo Y hablando de eso No voy a hacer la tarea Mamá ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, llame A ver Siéntate aquí Siéntate aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno Por favor, mándenme una ambulancia Mi hijo se ha puesto muy grave Calma, hijo Logramos estabilizar a su hijo, señora Lamentablemente su corazón está muy dañado por la miocardiopatía tan severa que padece No creo que pueda resistir más No me diga eso, doctor Algo se tiene que poder hacer por mi hijo Él tiene que vivir Lo único que nos queda es hacerle un trasplante a Josué Pero lamentablemente no es tan sencillo conseguir un corazón Pero yo estoy lista, espera ¿Verdad, doctor? No te agentes No sé Pero lamentablemente la donación de órganos es lo único que nuestro país Hablaré con el departamento encargado de donaciones del hospital Y recordarles la urgencia de tu caso Y ojalá que tengamos una buena respuesta No perdamos la fe, hijo De seguro vamos a conseguir ese corazón que necesitas Ojalá que sí, ma No te quiero dejar sola Además quiero vivir ¿Qué pasó, doctor? Por favor, por favor, díganos que hay esperanza para mi esposo Lamentablemente vengo a decirles todo lo contrario El señor Claudio ya presenta muerte cerebral No es cierto, no Hicimos todo lo posible por salvarlo Pero el daño de su cerebro es irreversible, señora No, no nos diga eso, doctor Tienen que seguir luchando para salvarle la vida Mi esposo no se puede morir Ya no hay nada más por hacer Lo siento mucho Entonces que sí Por el momento su esposo está conectado a una máquina que respira por él Pero yo les recomiendo que autores que lo desconecten Para que descanse No, no, no No vamos a desconectar a mi papá No lo vamos a dejar morir Yo comprendo su dolor, pero Espero que entiendan que El señor Claudio ya no está vivo Su cerebro ya murió ¿Sí? No es justo que ustedes estén pasando esta agonía ¿De verdad? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿No le llevo sin ninguna esperanza? No hay ni una Yo quisiera que lo hubiera perdonado Ya no hay nada Está bien En un momento iremos a despedirnos para... Para que lo puedan desconectar Entiende, mi amor, que esto me duele igual que a ti Pero eso es mejor para tu papá Víctor, tienes razón Ya no tiene caso seguir con esta agonía Lo que pasa Es que tú no quieres lo suficiente a mi papá Y por eso lo vas a dejar morir Te has convertido en la asesina de mi papá Eres una asesina ¡Si lo es! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Texas blockaw Bellsits. Gracias. 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 Quédala. &, yo ve y mama. range. Gracias. , pero yo voy a son de los pocos recuerdos que me quedan de... No, pues entonces, si es tan importante para ti no la puedo aceptar. Claro que sí. Yo fui la culpable de lo que le pasó a tu moto. Me sentiría pésimo si no tuvieras con qué trabajar. Bueno, te la acepto, pero solo como un préstamo en lo que mi moto sale del taller. Pero te prometo que la voy a cuidar muchísimo. Bueno, entonces, por el momento ya se solucionó el problema. ¿Seguro estás bien? Sí, sí, sí. Mira, fue más... fue más aparatoso el golpe de lo que se ve. Sí estaba un poco aturdido al principio, pero ya pasó. Me di cuenta. ¿Por qué me dijiste eso de que dejara que tu corazón me hablara? Ay, no sé. Es que fue algo que se me salió. Espero no te haya incomodado. No, para nada. Pero sí me llamó la atención. Bueno, pues me tengo que ir y espero que nos volvamos a ver antes de entregarte tu dice. Claro que sí. Ya tienes mi celular. Estamos en contacto, ¿va? Ah. ¿Qué hora es esa bici? Me la presté una chava, mamá, porque me atropelló y se llevaron mi moto al taller. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No fue nada grave. Mira. Nada, me hice un raspón. Ahorita me lo lavo y se desinfecta. No, 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 no. Ahorita mismo nos vamos al hospital para que te revisen. No, no es necesario, pero estoy bien. No, claro que es necesario. No solo es el raspón. Es que te tienen que checar el corazón. Está bien. Vamos, mami, para que te quedes tranquila, pero vas a ver que no tengo nada. Ay, pero ¿cómo te fue a pasar esto, caray? Te digo que fue un accidente, pero fue un accidente muy afortunado, mamá, porque conocí a la chava más bonita de todo el mundo. Ay, deja de decir tonterías, ¿eh? Es que de verdad la tienes que... Vámonos, sonrisita. Ay, qué sonrisota. Y de seguro ya tuvo la culpa, ¿verdad? No, 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 no. Pero tú, ¿quién fue? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.